Vamos con Jimena Mejía, nos enlazamos en este momento, nos tiene más información de la jornada electoral en Coahuila, donde también ya todos están pronunciando que van para Coahuila, hasta Jesús Zambrano salió a decir también en Coahuila. Me enlazo contigo Jimena, buenas noches. Buenas noches. Cristal, Cristal, Ciro, Nacho, buenas noches. Pues aquí en la Plaza de las Ciudades Hermanas es otra realidad distinta a la que se vive el Estado de México. Aquí los periodistas están de fiesta también con sus aliados del PRD y del PAN, esperando justamente que las dirigencias de Vapor México lleguen aquí para apapachar a Manolo Jiménez en este inminente triunfo que le ha dado no solamente las encuestas, sino el PRD, como mencionan, va de un 55% a un 60%, la ventaja que podría tener, pero será hasta el miércoles que se den los cómputos distintas. Les puedo comentar que es un ambiente muy festivo para quienes son afines a este partido. Se señala también por parte del candidato, agradece que en este proceso haya sido democrático y se haya llevado en libertad. Para él no hubo malos entendidos, ni hubo situaciones de violencia, ni nada, que correspondan a las denuncias que pudo dar su opositor, el senador con licencia, Armando Aguadiani. Como podemos observar, pues está la gente con sus banderas, la gente con sombreros muy propios de la entidad, con la música, el conjunto norteño, todo esto, en la espera de que llegue el candidato, que se espera que sea entre las 10 y media y 11 de la noche, así como vayan llegando los dirigentes de estos partidos. Siente, se vive el triunfo, ¿no? Si ya nos contagiamos acá en el estudio. ¿Sí? Sí, hubo un triunfo que están celebrando en Coahuila. Y bueno, pues un ambiente muy festivo. Aquí sí hubo una fiesta democrática para los periodistas. Ya la tenían muy preparada. Muchísimas gracias, Jimena. Estamos pendientes, Cristal. A diferencia del Estado de México, ¿no?, que ya decíamos tuvieron que poner en descuento las playeras que habían mandado a hacer y demás para celebrar. A las seis de la tarde, Alejandro Moreno, Alito y Jesús Zambrano dijeron que la elección estaba muy cerrada y que tenían datos de que podían estar arriba. Y Alejandra del Moral salió a decir que ganaba. Y Alejandra, un poquito más cuidadosa, pero salió a decir lo mismo. Hay que registrar eso también, Nacho. Sí, claro, pues es que es para esa narrativa de la que hablábamos, Ciro. Qué difícil, después de esa escena que estás diciendo, ver a Alejandra del Moral reconocer el ejército del PRI me apoyó. Gracias, panistas. Gracias, perredistas. Perdí. La soberanía del Estado de México ha votado. ¿Por qué? Porque tenemos a líderes que creen, ¿no? Dices tú, muy bien, ¿qué va a pasar a partir de mañana? Creen que pueden decidir, pueden imponer, pueden obtener lo que dicen, lo que narran, la confusión que están plantando. A ver, Ciro, salen a decir, ganamos en el Estado de México, uno a tres puntos, cuando claramente el Instituto Electoral del Estado de México dice, esa narrativa no puede permanecer en el Estado de México. Si lo dices, está bien. Una cosa es que lo digas y otra cosa es que sea cierto. Pero creo que las dos cosas son importantes. ¿Qué datos tenían ellos cuando salieron a mentir a las seis de la tarde? Y a las, hace unos momentos, nueve y media de la noche, no tenían de otra. Tenían que reconocer que perdieron en el mejor de los casos, van a perder por siete puntos, en el peor por once. Tomando máximos y mínimos, pero perdieron, perdieron. Insisto, en vez de... Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué datos vieron donde Alejandra del Moral estaba uno o tres puntos arriba? Yo creo que los mismos, Nacho, yo creo que los mismos, pero es esa cultura de decir, vamos ganando, ¿para qué? Todos salen a decir lo mismo. ¿Para qué si ya cerraron las casillas? En lugar de esperar a la autoridad electoral, que es lo que todos tendríamos que hacer, incluso los ciudadanos también.